Hola chicos Problemas del sistema métrico decimal 61 Un problema muy bonito, verás Se trocó Trocar es cambiar Lo he trocado con Lo he cambiado con Lo he cambiado con o por Se trocó una viña De 120 metros de longitud Por 64 metros de anchura Ah, esto es un rectángulo Es decir, que hay una viña Rectángula, perdón Lo primero que hay que hacer Es leer bien todo el enunciado Y pensártelo bien Antes de hacer gráficos Ya en el segundo paso Se trocó una viña de 120 metros de longitud Por 64 metros de anchura Con otra cuadrada De 80 metros de lado Estimadas, valoradas Estimadas La primera a 96 pesos cada área Y la segunda a 84 84 pesos cada área Supliendo Es decir, compensando Supliendo En metálico La diferencia de los valores ¿Quién pagó? Y cuarto Bueno Piénsatelo si quieres Coincidirás conmigo En que hay dos viñas Una rectangular Y otra cuadrada Para calcular el precio Fíjate Que me dice Que la primera Se paga a 96 pesos por área Oye, ¿cuántas áreas tiene esto? ¿Cuántas áreas tiene esto? Porque solo nos dice Que tiene 120 metros Por 64 metros Yo sé Que la superficie de un rectángulo Es base por altura Y que tendría 120 Por 64 Pero me va a dar Metros por metros Me va a dar metros cuadrados Bueno A ver 120 Por 64 4, 4 por 0 es 0 4 por 2 es 8 4 por 1 es 4 6 por 0 es 0 6 por 2 es 12 6 por 1 es 6 1 es 7 0, 8, 6, 7 No hay ningún decimal 7.680 7.680 metros Cuadrados Pero esos metros cuadrados Que son un cuadrado Una cosa así Y las áreas no Las áreas son los cuadrados De 10 metros Por 10 metros ¿Te acuerdas de la conversión De viales? Yo creo que sí que me acuerdo Verá Eran el metro cuadrado Que por ser superficies Tenían dos carriles Cada uno Luego estaban Los decímetros cuadrados Que también tenían Dos Aquí estaban los decámetros cuadrados Que también tenían Dos Y aquí los hectámetros cuadrados Que también tenían Dos Y luego los kilómetros cuadrados Etcétera, etcétera Los labradores El día que hicieron Aquella conversión decimal En París Dijeron Conservándose por lo menos El nombre Y dándose una de las vuestras Pero con nuestro nombre Y entonces Dijeron A ver Para los labradores Para los campos Suelen ser grandes Pero a veces pequeños Sabes que a lo mejor El cuadrado de 10 metros Por 10 metros Oye Un decámetro Por un decámetro Eso es un decámetro cuadrado Es decir, es este Es decir, a este Un decámetro cuadrado Le vamos a dar un nombre De los suyos Para que estén contentos Y entonces a este Un decámetro cuadrado Lo llamaron Área Claro Como iban de 100 en 100 Ya lo ves 100 en 100 Entonces Al siguiente Le dijeron No lo llaméis deca Perdón Deciárea Porque no es 10 veces más pequeño Es 100 veces más pequeño Entonces ¿Cómo lo tenemos que llamar? Pues 100 veces más pequeño Significa centi Entonces Llamadle centiárea Y al que es 100 veces más grande ¿Cómo? Pues si cienes Ecto Llamadle Ecté Área Ectárea Que es muy utilizada Aproximadamente 100% Un campo de fútbol Que fuera Guadalajara ¿De acuerdo? Y estas son Las de paisanos Las de ladrones Así que Si las venden A 96 el área Voy a ver ¿Cuántas áreas Tengo aquí? ¿Cuántas áreas Hay aquí? ¿Eh? Porque aquí sabemos Los de metros cuadrados Que son pequeñitos Yo quiero saber ahora Áreas más grandes ¿Eh? Pues miren Muy fácil Coja los metros ¿Quiénes? ¿Metros cuadrados? Sí La coma de metros cuadrados Está ahí Lógico Pues la metros cuadrados Está aquí ¿Eh? Así que Acomoda este número Con esta coma 0 8 6 Y 7 ¿Y ahora qué quieres? Áreas O lo que es lo mismo De cámetros cuadrados Pues por la coma De áreas Aquí Quitas esta Y te queda que Esto Esto que tienes aquí Son 70 70 Con 8 O 70 Con 80 ¿Qué áreas? ¿Cómo se pagaba La viña rectangular? A 96 Pues vamos a ver su precio Entonces dices De aquí deduzco que Si cojo La 70 70,8 Y multiplico Por los 96 Pesos de cada área Me dan los pesos De toda la viña Así que 70,8 Por 96 6 por 8 48 6 por 0 4 4 6 por 7 42 9 por 8 72 9 por 0 7 7 9 por 7 63 8 4 4 6 7 2 9 3 4 7 Y 6 Un decimal Un decimal 6.796 6.796,8 ¿Qué? Pesos Eso es lo que vale La viña rectangular Lo que he hecho Para la viña rectangular Me toca ahora Hacerlo para la viña cuadrada ¿Eh? Así que Empezaré diciendo En metros cuadrados Superficie Como tengo 80 metros De lado Que esto también son 80,80,80 Superficie del cuadrado Superficie del cuadrado Lado por lado O lo que lo tiene por lado al cuadrado Son 80 por 80 8 por 8 64 Más los dos ceros 6.400 metros cuadrados Mira, un poquito O algo bastante más pequeña Que la rectángula Y diga él Oye Que yo te estoy dando Una viña Grande La rectángula Te la estoy trocando Por una pequeña Y dice el otro Bueno, bueno Pero es que Las viñas No todas Son igual de buenas No de grandes De buenas Por eso cada una Se cotiza A un precio La mía La cuadrada Se Se vende O se cotiza Se valora Se estima ¿Qué dice esa palabra? Se estima A 84 Y dice el otro Con más razón La mía es mejor Que me la han estimado A 96 Y este un poquito así Con la cara arrugada Bueno, bueno Cada uno lo suyo Cada uno lo suyo Así venga ya ¿Eh? Como decía el otro Dice sí, sí Somos amigos Pero Amigos sí Pero la vaquiña Por lo que vale El otro decía Oye, que eres mi amigo Rebajadme Amigos sí Pero la vaquiña Por lo que vale Vaquiña Los gallegos Por la vaquiña Por lo que vale Bueno Así que Vamos a ver ¿Cuánto vale la viña cuadrada? Son 6.400 metros ¿Eh? Que habrá que multiplicarlos Oye, ¿y por qué no pone aquí directamente la multiplicación? Porque estaría cometiendo el fallo De decir que Esto Era igual que esto Por tal No No, no puedo hacerlo Estropearía las matemáticas ¿Eh? Por eso Conviene decir de aquí ¿Eh? Sale lo siguiente 6.400 Por Los Eh 84 Pesos Profe Que no lo ha pasado a áreas Que también 84 Es el precio de cada área Bueno Entonces cogemos los metros cuadrados Que son 6.400 metros 6.400 metros Cuadrados ¿Cuántas áreas son? Pam, 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 64 y los dos ceros se apagan Así que Así que No será 6.400 Será 64 áreas ¿Eh? Multiplicado por 84 pesos cada área Igual 64 por 84 4 por 4 16 4 por 6 24 y 1 25 8 por 4 32 8 por 6 48 51 6 7 3 5 Y 5 5 Ningún decimal 5.376 5.376 5.376 Pesos Bien Ahora se sientan Allí En la mesa de un bar Que es donde se hacen los negocios En los pueblos Y dicen Bueno, bueno A ver Fulano El fulano no te digo el nombre Porque sería un nombre guapísimo Un nombre de pueblo De esos que me gustan A mí Pero bueno No te voy a enredar con más cosas Dice así que Yo que soy el de la viña rectangular Te estoy dando a ti Te estoy dando 6.796,8 Pesos Y tú Solo me estás dando 5.376 ¿Eh? Y el otro que tiene Calculadora o buen lápiz Para hacerlo allí Dice, o sea que Fíjate la diferencia que hay Y la diferencia se lo va arrastrando De 6 Perdón, que hay coma Entonces vamos a poner aquí un 0 Para que no nos despiste Y diríamos de 0 a 8 8, coma De 6 a 6, 0 De 7 a 9, 2 De 3 a 7, 4 De 5 a 6, 1 Si tú me pagas Los 1420 de diferencia Estamos en paz O sea, tú me das La viña cuadrada La viña cuadrada O sea, que podíamos representarlo De alguna manera Semigráficamente Semigráficamente Así Diríamos que La viña rectangular Es igual Es igual A la viña cuadrada Más Complementada Suplementada ¿Eh? Un valor añadido Que sería 1420 1420,8 La viña cuadrada Pero el de la cuadrada Como Tiene menos valor No solo menos superficie Sino en realidad Menos valor Que lo hemos comprobado Pues le da Además de la viña cuadrada Le da 1420 pesos Con 80 céntimos En mano Se aprieta en la mano ¿Vale? Amigo Hasta otro pacto Hasta otro trato ¿De acuerdo? Hasta luego